hola que tal people de pulso pop nuevamente le saluda el robótico aunque me ven así un poco acelerado es que manuel turizo me tiene de 100 a 0 como está hermano excelente brother y tú manuel turizo todo mundo espera siempre la marca ya la tenés registrada ya usualmente de 0 a 100 pero tenés de 100 a 0 explicamos cómo viene esa vuelta porque si tú vas de 0 a 100 también pues de 100 a 0 pero en realidad es como las emociones pero las emociones son picos de 0 a 100 como dijiste tú pero también de 100 a 0 si no entiendes entonces estamos hablando del perrito y aquí está yo quería que se le da la entrevista dice le estaba preguntando manuel que como hacía para que para que el perrito no no lo tuviera con cadena porque siempre lo sigue por eso dicen de que el perro es el amigo total ella me sigue parte de todos lados este vídeo lo veo muy fast and furious lo veo súper súper película de acción como se te viene esa idea pero la verdad de finalidad el hice con dave un director colombiano súper talentoso queríamos hacer algo diferente a luz dar un look más o menos si de pronto como que paso infeuros porque pues de 100 de 100 a 0 es la idea de que también como que darte esas emociones de impulso entonces obviamente es decir como que queríamos reflejar eso y te quería poco cantar así como que como batman de de cabeza como fue eso eso y también como que influenciando lo con todo el concepto que quiero guardar pero que es como que en realidad como que con todo lo que yo me inspiré del 2000 y todo eso por lo que tú dices también fácil varias cosas hermano ha sido un fenómeno y de uno de los exponentes que han marcado creo que una cierta generación porque después de que saliste después de que se hizo mucha bulla yo no te yo empecé a notar porque también produjo un poco música empecé a notar que los chamaquitos venían y diste como que la inclinación a que los chamaquitos empezaban a entornar más porque usualmente el que se mete el reggaetón siempre se mete como que rapeando después que salió manuel turizo ha sido un boom porque muchos artistas incluso hay referentes en pista y referente que estilo manuel turizo como este sentido que creemos que ha sido como que eso es ese fenómeno que has creado en los demás chamacos que vienen creciendo en la música pero yo creo que sí yo creo que obviamente como que cuando de pronto con un estilo tan marcado como al principio cuando salimos y que el estilo como que todo el mundo conoce de manuel turizo siento que sí como que se marcó mucho como que a estilo manuel turizo y eso es lo que todos los días como que yo creo que todos intentamos hacer como que dejar nuestro estilo que no sea uno solo sino también como que la gente te vaya reflejando en todo te vaya reflejando en diferentes cosas como que en realidad por ejemplo por ponerte un ejemplo yo no sé hay hay varios artistas que por ejemplo por decirte arcángel está en una por amar a ciegas pero también está como que en su música un poco más urbana pero también ha intentado si tú te pones a ver que en el 2010 estaba súper adelantado con pista súper súper de chocolate de vainilla calles de caramelo súper pues como yo creo que es lo que al inicio de este vídeo vemos un clic tuyo de infancia voy agarrando un micrófono o sea dando a entender que desde pequeño estaba como puesto para esto sí total a qué edad te cambió la voz y a qué edad fue que ya empezaste a hablar un poco así ya más grave a los 15 años a los 15 años que fue el edad donde empezar también ya a empezar a grabar y hacer todas las cosas si yo empecé a grabar a los 16 años pero pero si a los 15 años se me cambió la voz buenísimo quiero que les mande un saludo a toda la gente pulso pop ya que empiece también a ver de 100 a 0 mi gente de pulso pop la regüera manuel turizo desde montería colombia de 100 a 0 mi gente 2000 mi próximo álbum bien pronto y es manuel turizo manuel turizo un saludo Gracias por ver el video.